dale likes a mis vídeos, suscribite a mi canal la limpieza espiritual, energética, emocional que es para mi la limpieza mágica no es solo un proceso donde vos a través de un ritual limpias tu energía porque notas que estás bajo de vibraciones que las cosas no están saliendo bien o que hay malas energías que han proyectado sobre ti a través de una magia, de una brujería a través del pensamiento de la persona sino también es limpiarse de lo que ya no te sirve en la vida para ser feliz y cuando digo limpiarnos me refiero a las programaciones limitantes que tenemos en la mente, en nuestro inconsciente a las formas de percibir la vida y de actuar en la vida que son ineficientes, que son ineficaces para atraer más felicidad o sea es hacer una verdadera transmutación de uno mismo entonces la persona se ha limpiado porque se ha transformado, ha transmutado está en una mejor versión de sí misma o de sí mismo entonces yo me he limpiado de maneras de ser, de maneras de vibrar de maneras de percibir la realidad de las influencias de esas programaciones internas de la influencia de esos pensamientos limitantes que tenía, me he podido limpiar de eso porque cuando decimos limpieza la gente suele creer inmediatamente que limpiarnos energéticamente es de otra energía negativa que nos ha puesto alguien y eso es una visión muy pequeña de lo que es de verdad una limpieza es intentar lograr una evolución hacia una mejor versión de uno mismo hace poco y por eso hago este video una persona me preguntó Rodrigo, discúlpeme, usted habla de programaciones negativas habla de que tenemos pensamiento limitante que es inconsciente, que es automático y dónde se puede ver eso, dónde existe eso bueno, eso sabés dónde se puede porque por ti hago este video amigo amigo querido mexicano de Distrito Federal, lo hago por ti esto se puede ver en los actos en las acciones de uno entonces, yo te lo explico fácil entonces vos, por ejemplo, tenés una programación limitante que te hace percibir que vos no sos merecedor de felicidad de bienestar en la vida y quizá esa programación está muy relacionada a la resonancia con las historias de tus ancestros todos se sintieron así supongamos que todos los hombres de tu familia se sintieron igual y vos resonaste con esta historia y la estás repitiendo de manera inconsciente y tenés un patrón de conducta en donde vos actuás sin sentir que mereces sin creer que te va a ir todo bien y tu papá era igual y tu papá te lo transmitió quizá de manera inconsciente entonces vos sos una persona adulta hoy y me decís, ¿dónde lo veo, Rodrigo? lo ves en tus acciones o sea, te sucede algo bueno e inconscientemente empezás a sentir digo inconscientemente porque por ahí no sos consciente de todos estos pasos que explico yo sino que te pasa algo bueno y empezás a dudar de que eso bueno sea para vos empezás a sentir que no lo mereces empezás a hacer cosas para auto-sabotear ese bienestar que ha venido sobre ti como los casos de los hombres que son felices están bien con una mujer y sin embargo tienen la compulsión de ser infieles están auto-saboteándose auto-boicoteando algo bueno que les da la vida a través de una conducta impulsiva entonces tenemos impulsos y conductas ineficaces o sentimientos que no tienen que ver con algo bonito que nos está pasando en este momento en vez de decir bueno me ha sucedido que algo bonito me está ocurriendo en la vida la llegada de un amor en cambio tú dices será para mí, será que esta persona me puede querer no, seguro que me va a dejar seguro que me va a ir mal y empezás a sentir que vos no mereces una relación de amor, ser amado entonces no es que podamos ver estas programaciones de manera clara como si un día a la mañana nos levantamos salimos y vemos el sol en el cielo pero estas programaciones las vemos en la conducta de todos los días en la manera de vibrar en la manera de relacionarnos en la manera de sentir porque el pasado está reflejado en nuestras acciones de este momento me refiero puntualmente a las programaciones negativas a las heridas emocionales por las grandes desilusiones que quizá una persona atraviesa en la vida la persona queda herida queda programada para sentir que las cosas nunca van a ir bien entonces frente a algo bueno o bonito empieza a sentir miedo, incertidumbre empieza a decir no, esto no va a salir bien y ahí está ese pensamiento inconsciente limitante en lo que vos sentís en el momento en cambio otra persona que está más empoderada que ha hecho un poquito más de trabajo sobre sí misma en cuanto a autoconocerse le sucede algo bueno y dice bueno, voy a hacer lo mejor posible yo siento que después de, no sé de tanta lucha en la vida estoy llegando a este buen momento lo voy a aprovechar voy a ver qué cosa igual puedo mejorar en mí para aprovecharlo en más plenitud pero siento que esto bueno que me pasa me sucede porque es buena persona porque me lo merezco entonces ahí vos estás viendo que la persona tiene otros sentimientos otra manera otras sensaciones otra manera de percibir algo bueno en cambio a una persona limitada le pasa algo bueno y no se lo cree y se autoboycotea y no siente que merezca eso bueno le cuesta creerlo porque hay mucho miedo mucho temor hay heridas abiertas emocionales y por supuesto que todo esto que explico lo repito siempre que involucra nuestra energía cuando estamos así de inestables la energía sube y baja llega un amor a tu vida va a haber una revolución hormonal en tu cuerpo una revolución química porque sexualmente te atrae la persona eso va a levantar tu energía vas a estar digamos en una situación de pasión la energía está full está fuerte pero resulta que vos empezás con estas sensaciones con estos pensamientos negativos que no sabes de dónde vienen vienen de esas programaciones de ese pensamiento inconsciente se manifiesta en el tiempo presente en tus acciones de todo el día pero vos podés decir pero también tengo pensamiento positivo pero claro que sí si la vida no es solamente una programación negativa o sensaciones negativas o cosas malas por supuesto siempre le recuerdo a la gente que las cosas malas nosotros las categorizamos así pero nosotros hacemos un aprendizaje de lo bueno y de lo malo de lo que categorizamos como luminoso de lo que categorizamos como oscuro de todo hacemos un aprendizaje porque al menos lo que yo siento que el mundo es una escuela de aprendizaje es una escuela de aprendizaje y en la escuela uno aprende a veces a desgano a veces por las buenas a veces cuesta más y parece que por las malas entonces es importante entender esto del aprendizaje si no aprendemos a sanar algo malo nos pasó bueno esa carencia va a seguir manifestándose en tu sensación en tu sentimiento en la visualización que vos tenés de la realidad veo todo oscuro todo negro no tengo fe Rodrigo bueno quizá el problema no empieza con lo que vos estás viendo ahora sino muchos años antes cuando vos te programaron o hubo una gran desilusión o sucedió algo traumático que empezó a reafirmar la idea que el mundo o esta situación va a ser oscura o tiende siempre a lo oscuro a lo jodido a lo complicado que las cosas no van a salir bien que no lo mereces entonces esas programaciones o ese pensamiento del que yo hablo o esas heridas de la niñez o esos eventos traumáticos hay muchas cosas de las cuales hablar o las tendencias con las que uno ha llegado a este mundo se manifiestan en la conducta de todos los días se manifiestan todos los días en ti quizá tú no lo puedes observar por eso en gran parte son inconscientes estas cosas de las cuales estoy hablando entonces cuando uno habla de limpieza mágica o transmutación habla de todo esto porque tú puedes aplicar la ley de atracción la ley de asunción la magia los rituales todo de una manera adecuada supongamos una hora al día y vas a mover una energía y vas a a sincronizar con cosas bonitas positivas pero si las 23 horas restantes como digo yo en otros videos tú estás actuando en función de esa programación negativa de la carencia te estás autoboycoteándote te sentís culpable te castigás castigás a la persona que tenés al lado que te ama y con la cual querés arreglar las cosas pero no podés evitar caer en la compulsión de discutir de pelear de culpar de reprochar y te das cuenta que cada vez vas produciendo un efecto negativo más grande querés arreglar las cosas no podés te frustrás entonces si todo esto ocurre las otras 23 horas eso va a generar un impacto muy fuerte sobre nuestra vida y no porque no es que solo la hora esa que hacemos las cosas bien vamos a generar el impacto que transforme la realidad sino que si a lo largo del día tenés 23 horas o 20 horas o 10 horas lo que sea donde todavía está de manifiesto la carencia bueno las cosas quizás estén equilibradas y no se termina de lograr el resultado que sería limpiarse que sería sanarse entonces hay que reducir el impacto de esas programaciones negativas sobre uno de esos pensamientos limitantes yo no puedo me va a ir mal seguro que nadie me va a querer las mujeres son malas los hombres son malos ningún hombre me va a amar ninguna mujer me va a amar las mujeres son todas interesadas y las miles de cosas que las personas nos decimos y de tanto decirnosla o de tanto que nos dijeron quizás nos lo dijo alguien muy importante en nuestra vida lo terminamos creyendo y con eso vamos creando realidad y creamos una realidad limitada y sin embargo decimos quiero atraer buenas energías quiero vibrar bien pero no te va a permitir vibrar bien si no curamos esto si no lo sanamos y esta sanación es dentro tuyo porque estas sanaciones no se pueden sanar de manera ritual o mágica o sea vos podés recibir una ayuda en cuanto a lo energético en lo ritual si te haces reiki salación pránica no sé hay un montón de formas yamanismo ritual de la ayahuasca todo eso va a trabajar la energía pero hay un trabajo interior que tú tienes que hacer para desprogramarte entonces eso es limpieza también limpieza no es solo decir vamos a limpiar la energía vamos a limpiar la mente las emociones vamos a limpiar las tendencias kármicas con las que llevamos este mundo si vos llegaste a este mundo con una tendencia violenta bueno hay que trabajar eso ahí está la verdadera limpieza es trascender los aspectos oscuros de uno mismo la manera de ser oscura que uno ha tenido quizá en el pasado tú dices me quiero limpiar esto es entonces si tú te limpias logras una mejor versión lo más probable es que no vuelvas a cometer los errores del pasado que vibres en otro nivel donde tampoco elijas personas del pasado para formar una relación porque te das cuenta que necesitas otro tipo de mujer otro tipo de hombre entonces la limpieza para mí mágica es esto que explico no es solamente el trabajo en lo ritual sino el trabajo en transformar las tendencias quizá oscuras negativas en la manera inconsciente de actuar que tenemos en las decisiones impulsivas que tomamos sin reflexión la cantidad de cosas ineficaces que hacemos todos los días y que no nos hacen feliz es limpiarnos de eso porque para qué queremos actuar todos los días de manera impulsiva si sabemos que actuando de manera no reflexiva no amorosa no empática solo de manera impulsiva nos metemos en más problemas o generamos más caos en nuestra vida entonces la limpieza tiene que ir para mí por este camino y es un proceso no es cinco minutos entiendo que mucha gente dice mire yo quiero la limpieza porque puntualmente el problema está en que me han hecho brujería y yo te digo para que te entre la brujería es porque vos estás vibrando mal porque falta trabajo en la limpieza interior o en la limpieza que tiene que ver con tu mente o tus emociones entonces te entró esa mala energía entonces no trata solo de sacar esa mala energía sino de sanar tu energía tu pensamiento tus programaciones aprender de lo bueno de lo malo de lo que pasó si vos no tenés empatía trabajar la energía la empatía si vos no te podés amar trabajar el amor en ti para traer el amor en todo caso afuera pero trabajar todos estos aspectos eso va a generar una verdadera limpieza mágica real real ahora el que dice mire me hice una limpieza de huevo mi vida no cambia es que tu vida no va a cambiar por una limpieza con huevo ¿por qué? porque es una solución muy pobre para un problema muy profundo muy complejo y vos tenés la oportunidad de vivir ahora tener un cuerpo tener un entendimiento entonces podríamos empezar a entender las cosas de una manera más profunda y no de manera infantil querer resolver estos problemas en 5 minutos entonces espero que sea de utilidad este video que sea de utilidad